Bala, ancha Dos locas, un par de birras, algunos pasos y yo pienso por la villa Me escabio, le hablo giladas y a medianoche yo las llevo a la parada Las cuido, me dan dinero y por el ser yo les digo que las quiero Me miman, me empiezan todo, yo por supuesto les digo que las adoro Yo las mando a laburar y vayan a trabajar Y a las seis de la mañana arreglamos bien las cuentas Por mi nombre no me llaman, me dicen 840 Yo las mando a laburar y vayan a trabajar Y a las seis de la mañana arreglamos bien las cuentas Por mi nombre no me llaman, me dicen 840 Para todas las chicas de la zona Roja Las baño, las hago peinados y les repito que estoy muy enamorado Y duermen con un cuentito y las despierto con un rico matecito Las visto, con estas manos, me hago modito y les digo que soy jordano Los vestidos, no les permito, oye la corta y que muestren el culito Yo las mando a laburar y vayan a trabajar Y a las seis de la mañana arreglamos bien las cuentas Por mi nombre no me llaman, me dicen 840 Yo las mando a laburar y vayan a trabajar Y a las seis de la mañana arreglamos bien las cuentas Por mi nombre no me llaman, me dicen 840 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!